Bien, bueno, ¿corriendo para llegar a ver el partido? Corriendo, corriendo, llegando ahora tarde, más o menos. ¿Naciste en Venezuela? Nací en Venezuela, nací en Venezuela. ¿Y hoy cómo, qué expectativa hay para el partido? Y yo veo un empate, la verdad, obviamente con la fe alterada, como decimos. Bueno, nada, creemos que podemos empatarles, capaz ganarles, pero bueno, es que Argentina es Argentina. ¿Un empate te conforma? Bueno, un empate sí, un empate, pero bueno, siempre hay que buscar más, obviamente. ¿Qué jugador te preocupa más de la selección argentina? Que Messi. Messi, bien. Y en la defensa, no sé quién está hoy jugando, pero siempre admiré mucho a... A ver si me fue el nombre. Otamendi. Otamendi. Otamendi siempre... Bien. ¿Jugador preferido de Venezuela? Soteldo. Soteldo es el crack. A ver, ¿de espalda? Es Soteldo, muchachillo. Así que bueno, ¿vamos con un empate para vos? Está bien, firma. Sí, con un empate, estamos. ¿Crees que puede clasificar Venezuela al Mundial? ¿Lo ves con expectativa? Porque viene muy bien. Sí, estoy totalmente seguro que podemos clasificar. Siento que es algo que está ahí. ¿A comer algunas arepas después de festejos si ganas? Sí, es fácil. Oh, yo, yo.